Este es un breve informativo de Noticias 12. El Consejo Supremo Electoral habilita verificación en línea para las elecciones municipales 2022. El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, a través de la Gaceta Diario Oficial, hizo público el calendario electoral de cara a las elecciones municipales 2022. El Consejo Zoológico Nacional lanza SOS para la construcción de acuario donde se preservarán especies marinas. A raíz de la pandemia del COVID-19, los casos de suicidio continúan dándose con mayor frecuencia, por lo que se están convirtiendo en un problema de salud pública. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.